Hola, estamos en el stand de Serendipia y estoy con las dos Cristinas, ¿no? Sí. Y bueno, quiero que me contéis un poquito a qué os dedicáis. Bueno, nosotros nos dedicamos a vender como tienda telas, lanas, hilos, cositas de regalo, cositas que hacemos también, por encargo, que la gente viene en el último día, sí. Y luego también nos dedicamos a hacer talleres, que son talleres de costura, de patchwork, de punto y crochet, donde se van adaptando las técnicas, eso, a los materiales que tenemos. Y luego, como pilar más importante de nuestro lugar, de nuestro espacio, es crear un sitio de sociabilidad o socialización, donde la gente que viene, pues no solo viene a aprender una técnica, sino que viene a estar, a charlar, a aprender, a intercambiar, un sitio donde la gente pueda estar a gusto. Es como una casa. Mira, pues eso es lo bueno, que toda la gente se sienta... Es un hogar. Es un hogar, sí. Eso, ha cogido, eso es lo bueno. Sí, sí. Bueno, Cristina, yo te quiero preguntar cuánto tiempo lleváis con vuestro taller. Vale, nuestro taller empezó en octubre de 2013 y desde nuestro comienzo, pues ha evolucionado mucho. Empezamos muy pequeñito, con poquitas cosas y poco a poco hemos crecido mucho y hoy en día, vamos, la persona que conoce la tienda desde los principios hasta ahora, pues ha habido una evolución muy, muy positiva. Bueno, Cristina, quiero que me digas, no solo a mí, sino a los que nos están viendo, ¿a qué os dedicáis exactamente qué productos ofrecéis? Los de nuestros productos son las materias primas, como son las telas, los hilos, lanas, botones y muchas cositas para regalos y así, y los elaborados, que son los propios bolsos que nosotros hacemos, la ropa de jerseys y todo tejido a mano, todo hecho a mano. Bueno, y estoy viendo aquí los botones, ¿quieres que me expliques también? Bueno, Serendipia, una de las cosas fuertes de Serendipia es los botones, que son de los más bonitos de España. No, la verdad es que sí, son preciosos. Son casi todos, apostamos por los materiales naturales, son de madera casi todos y son súper originales, tanto para niños como para mayores. Mucha gente viene, es un reclamo para el taller, ¿sabes? Mucha gente viene buscando los botones y luego se quedan porque allí se está estupendamente. Pues ya lo sabéis, los botones de Serendipia. Además de los botones y las lanas, ¿qué más tenéis? Pues tenemos la parte más de costura, digamos, y de patchwork, que son telas 100% algodón, las cintas también decorativas, todo tipo de materiales para trabajar el patchwork, como son guatas, friselinas, dedales, agujas, alfileres específicos para patchwork, todo, todos los materiales que son necesarios para realizar este tipo de labores lo tenemos en Serendipia. Lo tenéis todo aquí. Cristina, ¿dónde podemos encontrar a Serendipia en Carbonal? Serendipia está en la calle San Juan Grande, número 34A. Es una casa preciosa con las rejas verde agua, que es una de las cosas con las que la gente la reconoce. Y si no la encuentran por San Juan Grande, la gente la conoce mucho por la calle El Caño, antigua calle El Caño. ¿Y en las redes sociales, Cristina? En las redes sociales, bueno, tenemos la página web ahora mismo que está un poquito en construcción, pero donde nos manejamos más es en el Facebook, es Serendipia Taller. Tengo entendido, Cristina, que hay algo que se llama telelana. Yo no sé si lo seguís. Sí, se sigue, se sigue practicando. El telelana nace de la idea de, bueno, si quieres puedes mandarme un WhatsApp por si necesitas algo o así, y ya derivó en el necesito algo y tráemelo. Entonces, bueno, es normal vernos en la puerta del cole, cuando voy a recoger a mis hijas, llevar bolsas para las madres y voy repartiendo lana. Sí, sigue existiendo y sigue muy en boga. Eso es muy moderno, ¿eh? Bueno, pues yo quiero saber qué le diríais a toda la gente que le gustan las labores. Pues que no lo duden, que vengan a Serendipia porque van a encontrar un buen ambiente, gente súper competente, amabilidad, aparte de los mejores productos para llevar a cabo esas labores. Además que se ve, yo también os animo porque hay que apoyar siempre a las mujeres emprendedoras.